Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti, si solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo y que Señor todo sea para ti. Que de mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar. Señor, dé mi lo mejor, dé mi lo mejor. Padre, haz que tu mar brille mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo sea de ti. Que de mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar. Señor, dé mi lo mejor, dé mi lo mejor. Padre, ayúdame a valorar mis días que son cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado estar. Que de mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar. Señor, dé mi lo mejor, dé mi lo mejor. Señor, dé mi lo mejor. Que de mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar. Señor, dé mi lo mejor. 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 Gracias.